Un mayito fest permanente, pero con las arcas de San Juan de Sabinas. Mario Alberto López Gámez es un espécimen de esos que abundan en la política desde que asumió el poder el pueblo bueno. Reparte bolo padrino como si fuese Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street. Se fotografía junto a fajos de billetes como Floyd Mayweather y bebe alcohol como el pirata de Culiacán. Pero es, además, alcalde de San Juan de Sabinas para el trienio 2022-2024 bajo el emblema de Morena. ¿Cuál otro partido podría ser? Se le debe auditar entonces por su función pública, no por el folclor ni sus desfiguros que trascienden la entidad. O lo que Cosío Villegas llamó el estilo personal de gobernar. En ese sentido, ¿qué ha sido lo más relevante durante los primeros 11 meses de su mandato? Por principio de cuentas, un padrón de 125 licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas expedidas hasta el 30 de septiembre, como ningún otro municipio de su dimensión en Coahuila. Ahora bien, de un presupuesto anual de 216 millones 202 mil 593 pesos para 2022, una cifra de 17.6 millones fue etiquetada para inversión pública, es decir, infraestructura, el 8% del total. Y de ellos, a la fecha, solamente consta una pavimentación estimada en 4.2 millones y la promesa, a mediados de julio, de que vienen más obras. Se acaba noviembre y nunca llegaron. El 92% restante del ejercicio fiscal se diluye entre nómina, pensiones y jubilaciones, deuda y la operación básica de un ayuntamiento. Y como ya no existe el Fondo Minero, que anteriormente impactaba con recursos federales la región carbonífera, pues Morena lo desapareció a finales de 2020 sin evidencia ni transparencia, junto a otros 109 fideicomisos, cuyo dinero se perdió en la licuadora de recursos, no queda mucho más. El resto han sido actividades más cercanas a una sociedad de alumnos de secundaria y a una administración pública municipal. Aprovechando que Sedatu adjudicó en mayo tres obras de relumbrón y con sobrecosto a una constructora de Mérida, Yucatán, Grupo Mármol Construcciones S.A. de C.B. por $63,449,717 pesos, el ayuntamiento ha nadado de a muertito en ese rubro. Comprometer un contrato que no es técnico ni especializado, con quien tiene que desplazarse 2,300 kilómetros de distancia para realizarlo, como resulta obvio, implica subcontratación, incluso coyotaje, uno de los males que presuntamente había erradicado la cuarta transformación. En los primeros meses de su gestión, Mayito se hizo acompañar de Raúl Abraham Sosa Vega, candidato en 2020 a diputado local por Morena en el Distrito 03 de Sabinas, quien participó en actividades públicas co-gobernando como amigo del alcalde. Luego, un infortunado accidente automovilístico sucedido el pasado 31 de mayo en la carretera Moncloa-Saltillo dejó al descubierto que quienes enarbolan la bandera del pobrismo no son los humildes que simulan ser para congraciarse con quienes pretenden representar ni honrosa medianía, ni austeridad republicana, ni mucho menos pobreza franciscana. Sosa Vega se dedica desde 2017 a vender asesoría y servicios contables a la industria y el comercio y administrar negocios en general, vía las sociedades mercantiles, productos e innovación comercial SADCB y Beringia SADCB, domiciliadas en Santiago, Nuevo León. Dicho de otra forma, es facturero. Además, en 2019 creó en papel, en un plazo de seis meses, las empresas Capital BRS, ASSI ActiveSafe Capital Investment y Grupo Sosa Muradas, todas con domicilio fiscal en San Pedro Garza García y el objetivo social de promover inversión, créditos y arquitectura financiera, además de contabilidad administrativa y fiscal de cualquier naturaleza. A su edad, 33 años, posee desde 2019 una residencia en Olinalá, uno de los sectores más exclusivos de San Pedro Garza García. En dicho sector, las propiedades a la venta oscilan alrededor de 25 millones de pesos. Además, cuenta con domicilio fiscal en una zona residencial, Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, y una colección de vehículos de lujo. Si en el vecino Musquis predomina el conflicto permanente, la megalomanía, narcisismo, abuso de autoridad y desprecio por el orden constitucional, por estos días en San Juan de Sabinas, el presidente municipal organiza el Mayito Fest, en su honor, tres días de fiesta con motivo de su cumpleaños, a partir del 30 de noviembre, como hace 1.500 años, las bacanales de Roma en honor al emperador. ¿Hasta dónde seremos capaces de normalizar la degradación de la vida pública? ¿A qué llegan? ¿Para qué quieren el poder?